Buen día, amigos de Proteger IPS. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, hablaremos del agendamiento y eliminación de exámenes médicos en el software de Proteger IPS. Ingresamos a nuestro navegador de preferencia. Una vez estemos allí, vamos a buscar Proteger IPS. Damos clic sobre el vínculo indicado. Esto nos llevará a la página web de Proteger IPS. Para ingresar a los sistemas de información de Proteger IPS, ubicamos el botón con la leyenda Acceso a exámenes médicos ocupacionales y damos clic sobre él. Ingresamos nuestro usuario y contraseña para luego dar clic al botón Ingresar. Al bajar un poco, encontramos el botón con la siguiente leyenda. Nuevo, solicita el diagnóstico de condiciones de salud acá y damos clic sobre él. Podemos seleccionar el periodo que se tendrá en cuenta para el desarrollo del informe. Indicaremos qué tipo de exámenes harán parte del informe. Por defecto, se encuentran seleccionados preingreso periódico y egreso. Podemos agregar más o eliminar alguno. La opción Sedes, por defecto, tiene marcadas las sedes de Proteger IPS. Puede seleccionar o deseleccionar las que necesite. Cuenta con un campo Observaciones para realizar cualquier apunte a tener en cuenta en el desarrollo del informe. Luego damos clic en Enviar solicitud.